Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos estar presente en esta sesión de preguntas y respuestas sobre la teledetección de radar. Como tienen conocimiento, ARCET ha dado cursos en línea, una serie de webinars anteriores que se enfocaron en el desarrollo de capacidades necesarias para adquirir y usar datos ARC, ARC polarimétrico e interferométrico y también como posibles aplicaciones de estos datos. Dado la alta demanda para el uso de datos ARC, se ha preparado esta sesión de preguntas y respuestas donde van a tener acceso a un grupo de expertos en SAR y pueden hacer preguntas y respuestas que se van a contestar en esta sesión. Esta sesión está basada en los webinars anteriores de ARCET, Introducción al radar de apertura sintética y Capacitación en línea avanzada, la teledetección por radar y sus aplicaciones para la tierra y el agua. Tierra, el agua y desastres. Esta sesión va a durar dos horas. Tienen una opción para ingresar sus preguntas. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para contestar todas las dudas que tengan acerca de SAR y sus posibles aplicaciones. En este panel brevemente voy a dar los nombres de los expertos que van a estar contestando sus preguntas. Tenemos a Erika Podes de NASA ARCET, es una entrenadora que ha dado los cursos de radar disponibles en ARCET, es de NASA JPL. Franz Mayer, es el jefe científico de Alaska Satellite Facility de UAF. Mi persona, África Flores, yo soy investigadora científica de la Universidad de Alabama en Homesville y también trabajo con el proyecto de SERVIR. Soy la coordinadora regional de ciencia para la Amazonía. Tenemos también a Eric Fielding, es un investigador científico de NASA JPL. Nayara Pinto, que es la coordinadora de ciencia de UAV SAR, de NASA JPL y Eric Anderson, investigador científico de SERVIR, también de la Universidad de Alabama en Homesville. Entonces, con esto, también le dejo la palabra a los otros panelistas, Erika, Nayara, los dos Eriks y Franz, si desean mencionar algo antes de empezar a contestar las preguntas. Gracias, África. Aquí Erika Podes. Quisiera darle la bienvenida a todos y realmente este es un foro para que hagan cualquier tipo de preguntas. Tenemos varios expertos en línea sobre SAR, así que estamos aquí aquí para contestar las preguntas que tengan. OK. Tenemos la primera pregunta. No sé si alguno de ustedes la quisiera empezar a contestar. ¿En qué casos se aplica con registraciones si eres de tiempo? Erika, ¿qué piensas? Yo pienso que depende mucho de la necesidad de obtener datos muy finos temporalmente, ¿verdad? Exacto. Si tenemos que seguir padrones temporales, por ejemplo, de agricultura, así se hace más importante que hacemos un time series más denso con muchos puntos. Pero podemos también hacer un cambio más simple con dos mapas, un para cada año y comparar. Y si hacemos esto, no tenemos que hacer la corregistraciones. Podemos incluso hacer la clasificación antes para los dos años y comparar. No sé si eres que los otros tenían alguna cosa a acrecentar. Sí. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Nayara y para añadir el tema de corregistración. Usualmente las imágenes ya están georreferenciadas. Entonces, si uno hace un stack o una apilación de las imágenes, deben de encajar muy bien las imágenes a través del tiempo. Es bueno siempre revisar esto, hacer un stack y revisar que también están corregistradas esas imágenes. Si no lo están, entonces es bueno aplicar una corregistración. También estas diferencias, si hay diferencias en la corregistración entre imágenes, se van a ver especialmente en parcelas pequeñas. Así que si digamos el enfoque es agricultura y estamos viendo cambios en pequeñas parcelas de agricultura, una pequeña diferencia en la corregistración entre imágenes se va a notar en las pequeñas parcelas. Si son ellas más grandes, más extensas, realmente no se va a notar tanto esta diferencia en corregistración. Así que simplemente depende del enfoque. Sí. Solo también me gustaría mencionar que en los datos de Google Air Engine sí hay un problema de desfase en los análisis temporales de las imágenes. Pero si el producto se ha generado con otras herramientas de preprocesamiento, el corregistro debería ser un poco más preciso. Perfecto. Y yo voy a trasladar la pregunta de la mejor manera de que en caso de Eric y Francia tienen algún comentario. Y la pregunta es sobre hacer un análisis histórico, si es necesario para aplicar a co-registración de todos los individuos imágenes para tener una correcta georeferencia. Y esto es referente a la desplazamiento de los pixeles en un histórico stack de datos. Este es Francia. Sorry for the English. It is important if you want to use SAR AMP2 data to ensure that the pixels or the images are aligned at the pixel level. If you're interested in doing something like change detection over time or analyzing changes of an environment over time, the alignment should be at the level of accuracy needed for the signal of interest. If you want to, if you're interested in understanding the corner of a building, for instance, over time or the footprint of man-made structures, the requirement is fairly high. If there's a signal that is fairly broad and doesn't change very quickly specially, then the requirement is not as significant. Franz menciona que, muy bien lo mencionó Erika, que depende de la aplicación, si se requiere una alta precisión o hay cambios en áreas pequeñas, si se necesita un buen alineamiento de los pixeles en un stack de datos temporales, pero si el nivel de detalle al que se está realizando el análisis es mayor, son áreas grandes, no se necesita tanto detalle y corregistro de los datos. Erika, ¿está bien así? Sí, en realidad yo creo que eso, con eso contestamos la pregunta, no tengo nada más que añadir. Ok. La segunda pregunta es si hay un desarrollo actual en imágenes radar, SAC, capaz de determinar la clasificación de distintos tipos de derrame en el mar. Esa pregunta la difiero a Nayara, ya que sé que UAVSAR, que es un sensor de radar en una plataforma aérea, el programa que ella maneja, han tenido enfoque en clasificar derrames sobre el mar, o identificar derrames sobre el mar. Sí, incluso hay algunos experimentos en Noruega donde ellos han hecho diferentes misturas de diferentes tipos de grasa, incluso grasa vegetal y una comparación con hidrocarbonos. Pero es importante tener una capacidad de detección de la señal muy alta. Esto se llama en inglés signal-to-noise ratio. Erika, ¿cómo se dice esto en español? El SNR. Lo tengo que buscar en Google, espera. La cuantidad de ruido es más pequeña en la plataforma UAVSAR y esto puede ser un desafío más grande si trabajamos con plataformas espaciales porque este escenario es más pequeño en las plataformas espaciales y nuestra capacidad de detección no es tan buena. Hay artículos de Kathleen Jones con estos resultados de la Noruega que yo pienso es una demostración de que podemos ver las diferencias entre los diferentes tipos de derrames. Pero no estoy segura que existen ejemplos que usan datos de plataformas espaciales. Ok, entonces signal-to-noise en español es la proporción de señal a ruido. Y yo he visto algunos estudios utilizando plataformas desde el espacio para identificar derramamientos de combustibles en las aguas. Pero simplemente para identificar la extensión del derrame. Y puedo poner alguno de esos enlaces aquí en el documento. Pero hasta donde sepan no están haciendo ningún tipo de separación entre diferentes tipos de derrames o digamos el grosor del derrame. Ok, la tercera pregunta. En mi país solo hemos tenido en 1976 uno de 7.6, supongo que es un terremoto de 7.6 magnitud. Es posible reconstruir la red de formación ocurrida a partir de la información actual. Así que esta es una pregunta para el Dr. Eric Fielding. Sí, la pregunta es, en mi país, hemos tenido un 7.6 magnitud en 1976. ¿Es no hay Satellite SAR data desde entonces? O con lo que está disponible para reconstruir la deformación, la superficie de deformación? Sí, escribí alguna respuesta allí en inglés en el documento. ¿Puedes traducirlo? Oh, sí. Ok, lo veo. Ok, el Dr. Fielding dice que no hay imágenes de satélite, de radar de satélite antes de 1978. Así que no es posible utilizar SAR para reconstruir la deformación. Hay satélites ópticos que han estado operando desde los años 60 y fotos aéreas que podrían ser utilizadas. ¿Cuáles son los sitios desde los que se puede descargar datos SAR? Esa es una pregunta para el Dr. Franz Meyer. ¿Cuáles son los sitios donde puedes descargar SAR data? Sí, sí, sí. Sí. I provided an answer in the document in somewhat OK-ish Spanish maybe, so maybe you can see if that makes any sense. Ok. Hay dos portales, aquí lo pueden ver en el documento, dos portales principales. Un portal es el Alaska Satellite Facility y el otro portal es de la Agencia Espacial Europea o ESA. Y los enlaces los pueden ver ahí en el documento en línea. Erika, tenemos también los mosaicos de JAXA que voy a poner el link. Excelente. En el chat porque yo no tengo acceso al documento. Así que en general, el Alaska Satellite Facility es el portal, el centro de archivos de la NASA para datos de radar. Y ahí pueden encontrar una serie de distintos datos de radar, tanto de plataformas aéreas como de satélites de la NASA y de otras agencias. Y Nayara nos acaba de indicar que también hay un producto que han generado los japoneses, que son unos mosaicos en base a los datos de radar de su satélite, que se llama ALOS Pulsar. Y ella va a poner el enlace aquí. Sí, también. Y también solo de los mosaicos no es gratis. Perdón. No, solamente quería mencionar que también hay una guía rápida en el sitio web de Servir que indica todos los sensores radar que están disponibles y los sitios web de donde se pueden descargar esas imágenes. Y voy a poner el link también acá en este documento. Ok, y aquí también añadieron que hay otros datos de radar que son restringidos, como los sensores actuales de radar SATOS, que es de Canadá, ALOS 2, TerraSAR-X, Cosmos SkyMet y otros, como Salcom. Ok. Seguimos. Pregunta 5. En relación a las presiones y amenazas en las áreas silvestres protegidas, me gustaría saber si es posible con la tecnología SAR actual disponible, gratis, poder detectar senderos o rutas ilegales bajo la copa de los árboles, vía vías de saca de madera ilegal o viejas rutas históricas. Y si no es así, será posible durante el 2021 cuando hayan imágenes disponibles con las bandas L y P. En general, ¿cuál debiese ser la metodología más adecuada para trabajar con esta problemática? Ok, yo creo que yo puedo contestar por lo menos parte de esa, tal vez Nayara o alguno de los otros panelistas puede añadir. Todo depende de las rutas o senderos ilegales, depende de la coposidad de la vegetación. Así que, primero necesitas una serie de imágenes multitemporales para determinar si ha habido un cambio en la vegetación debido a la tala ilegal de madera o a rutas ilegales. Pero también depende de la longitud de onda del sensor que estés utilizando para hacer estas observaciones. Así que, con Sentinel-1, ese sensor opera en banda C. Y la banda C tiene una longitud de onda de alrededor de 5 centímetros, la cual no es tan larga y no penetra tan bien a través de la vegetación. Así que, en áreas, digamos, muy boscosas, con mucha densidad, con mucha biomasa, no vas a poder penetrar tan bien a través de la vegetación y ver o identificar senderos. Con banda L y con banda P será más efectivo esta detección. Me gustaría añadir que hay ejemplos de aplicación de Sentinel-1 para definir, para identificar áreas como caminos ilegales y de deforestación en Colombia. Y tomando en cuenta todas las limitaciones que existen, sí se pueden obtener buenos resultados. Entonces, part of the question seems to just asking for when L and P-BAN data will become available. I'm not sure if the answer below makes any sense in the document. Maybe you can read that. It's on the next page, Africa, just below your cursor. Sí, y Franz está mencionando las fechas en las cuales se espera obtener imágenes en las bandas L y P. Con L en un futuro cercano, en el 2022, y NYSAR con la banda L. Bueno, NYSAR es en el 2022, y NYSAR, ahora es en el 2022. En el 2022. Bueno, enero. Bueno, de todos modos, esta es una aplicación difícil porque hay disturbios naturales en el bosque. Así que tendríamos que tener datos de calibración muy precisos para poder distinguir las rutas ilegales de los disturbios naturales que ocurren ahí en el bosque. Y los bosques también tienen padrones de diferentes tipos de tamaños de árboles que pueden ser similares a rutas ilegales. No sé, no se sabe. Sería muy importante saber cuáles los tamaños de los troncos que están sacados ahí. Si se sacan los troncos más grandes, podríamos ver el resultado en la copa. Pero si se sacan los troncos más pequeños de su bosque, sería más difícil de detectar. Pero otra vez, los troncos grandes se mueren también por los disturbios naturales, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es acerca de los avances en realizar interferometría en cultivos extensivos como la soya de maíz. Lo siento, África, la pregunta 6. Ah, sí, 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 sí. Perdón. Sí, sí, sí. Go ahead. Estaba saltando a la 7. Dice, en estudios de neotectónica he sabido la aplicación de radar. ¿Hasta qué niveles de desplazamiento es posible determinar bajo esta técnica? Así que aquí la respuesta es que el nivel de desplazamiento lo podemos medir con INSAR y esto depende en las condiciones de la superficie, ya sea un bosque o sea un desierto donde no hay vegetación, la longitud de onda y la dirección del movimiento de la superficie. Así que en áreas donde hay bosques densos es necesario usar radar con una longitud de onda larga, como banda L, que tiene una longitud de onda de alrededor de 24 centímetros, ya que las longitudes de ondas cortas se vuelven incoherentes con INSAR. Así que esta es una de las razones principales por la cual la NASA está construyendo el satélite NISAR, que será colocado en el espacio en enero del 2022, se proyecta por lo menos. Así que el satélite, el INSAR, es sensitivo al movimiento de la superficie terrestre en la dirección este-oeste y en direcciones de arriba y hacia arriba y hacia abajo. Pero no es sensitivo al movimiento en dirección norte-sur. Así que NISAR ha sido desarrollado con el requerimiento que pueda medir la deformación a nivel de aproximadamente 3 milímetros por año, pero eso depende de la escala espacial. Ok, la siguiente pregunta. Quisiera saber si hay avances en realizar interferometría en cultivos extensos como soya o maíz. Y la respuesta es que los cultivos tienden a decorrelarse, decorrelarse con INSAR en frecuencias como banda C, que es alrededor de 5 centímetros. Las longitudes de ondas más largas o las frecuencias más bajas como bandas L y P pueden mejorar la coherencia. Y parte de la respuesta, no estoy segura a quién contestó esta respuesta, pero nos indica que no está seguro si la aplicación, sobre la aplicación de INSAR hacia los cultivos. Sí, yo creo que esa era de Franz. Y Nayara, ¿tú incluiste la segunda parte de la respuesta? Voy a poner un link para un ejemplo con el sensor UAPSAR que muestra muy bien, yo pienso, el impacto de los cultivos en la correlación. Y esto es un sitio de estudio de Dr. Eric Fielding que puede hablar más acerca de esto. Erika was saying that in Barra, California, there is very good examples of how agricultural sites can impact coherence and the quality of the INSAR data. Is that true? Oh, yes, well, especially the crops that are plowed or with that, then that completely destroys the coherence at all band wavelength bands. If they plow the fields. There are other types of agriculture that are not, that are just growing, they can be relatively coherent with L-band, but it really depends on what type of agriculture it is. La siguiente pregunta. Pregunta 8, menciona si se pueden recomendar alguna biblioteca Python que tenga herramientas para procesar datos SAC. Entonces, Franz incluyó una respuesta aquí que existen herramientas para procesar SAC que se basan en los marcos de Python. Esto se incluyen en los paquetes de ISCE lanzado por JPL y otras herramientas INSAR y está incluyendo el GitHub link ahí a los donde pueden acceder a estas herramientas de código abierto. También se están desarrollando algunos marcos basados en Python para que todos los usuarios finales procesen los datos directamente en la nube sin necesidad de descargarlos. Esto es un prototipo que está disponible en el link que se menciona acá de OpenSAR Lab de Alaska Satellite Facility y también se está dando un acceso beta a usuarios que quieran acceder a esta aplicación. Somebody just added that also the ESA SNAPToolbox has a back end that is in Python. So, it allows to build your processing flows in Python through the Python back end. Thank you for adding that. Ok, sí. Y también con la herramienta de SNAPT de ESA existen rutinas que se pueden accesar con Python. Y aquí está el link también en este documento. Ok, entonces, seguimos a la siguiente pregunta, la pregunta número 10. Dice, ¿por qué el programa SNAPT me corrige solo radiométricamente pero no geométricamente? ¿Por qué de su lentitud y existe otro programa similar? SNAPT tiene correcciones tanto radiométricas como geométricas, así que no estoy segura que, si entiendo tu pregunta, si por ejemplo tienes algún error cuando tratas de hacer la corrección geométrica. ¿Por qué su lentitud? Eso sí te lo puedo contestar, es porque las imágenes de radar tienden a ser muy grandes y necesitas mucha memoria en tu computadora. Así que lo mejor es cortar tu imagen al área específicamente que te interesa para que las cosas corran mucho más rápido. ¿Por qué su lentitud? ¿Existe otro programa similar? De código abierto, no que yo sepa, aunque tal vez algunos de los otros panelistas tengan sugerencias. AIS? AIS es bueno, no es code, open code, open source, pero es gratis. Is it true, friends? AIS is not open source, right? Or is it? AIS has been open source since January of this year. And it's open source for anyone or just the academic community? It's open source for everybody. Okay. Okay, that's great. Since January. Okay. And Snap is also, Snap is también, fue desarrollado en lenguaje Java or Java, que es muy, muy devagar. No es un paquete que es especializado para hacer operaciones rápidas y eficientemente. Okay. Creo que podemos regresar a la pregunta nueva porque esa no se mencionó. Y ya Franz contestó. Ah, vale. Disculpa. No sabía que habíamos, pensé que habíamos terminado con esa pregunta. Bueno, la pregunta nueva menciona acerca, se refiere a nuevos sensores radar para los próximos 20 años, aparte de Sentinel-1, que es lo nuevo. Entonces, bueno, ya habíamos mencionado la misión de NISAR, de NASA e ISRO, que se espera para enero del 2022. Y, pero también existen otras propuestas de misiones, como Tandem L, de la Agencia Espacial Alemana, y Biomasi. Entonces, sí va a haber una buena disposición de imágenes radar, porque Sentinel-1 se va a seguir apoyando en adición a estas nuevas misiones satelitales. Así que, para añadir a lo que mencionaron, yo creo que algo que se mencionó en la teleconferencia anterior es que estamos entrando en una era, una nueva era de radar, digamos, con todos los datos de radar que están disponibles ahora y que serán disponibles en el futuro. Ok, entonces, la 10 ya la contestamos, vamos a la 11. Para estudios de riesgo por inundaciones, los productos SAR permiten hacer estudios detallados de mancha de inundación a escala 1 a 2.000 a 1 a 5.000. ¿A qué escala de trabajo permiten trabajar los productos SAR? Los productos SAR, en realidad, en SAR hablamos más de resolución espacial en metros. Así que, con Sentinel, digamos que son los productos SAR que puedes obtener de manera operacional, Sentinel-1, esos datos tienen una resolución de 10 metros, pero después de procesarlos y aplicarles filtros de speckle, la resolución es más o menos de, depende de qué tan grande el filtro que se le aplique, pero termina siendo alrededor de 40 a 50 metros. Si se utilizan datos de UAVSAR, por ejemplo, del sensor de radar en una plataforma aérea, esos datos son de metros, ¿no? O de un metro. ¿Ir? ¿The spatial resolución de UAVSAR? ¿It's in the few-meter scale. Nayara would know better. I'm not sure if she briefly dropped offline. Okay. Los productos de UAVSAR. Los datos de radar de UAVSAR. So there are SAR data, mostly commercial data sets, like those from TerraSAR and Tanamex with resolutions in the meter and sub-meter range. Those can be applied to do flood mapping, especially in areas where there's not heavy vegetation, down to the resolution, to sort of a meter-ish resolution. But of course, they have the limitation of limited penetration into vegetation and may not be able to see much flooding in forested terrain. Otherwise, we are sort of in the range, in the sort of 10 meter range of sensor resolution. And then, as you say, with Speckle added the sort of the things that can actually be resolved on the ground are more likely to 20 meter to maybe 30 meter scale. Ok, la próxima pregunta, la número 12. ¿Cómo puedo discriminar la nieve respecto al hielo? Así que, eso es una buena pregunta. La nieve puede tener una serie de diferentes propiedades. Y algunas de estas propiedades pueden ser iguales o similares al hielo. Así que, asumimos que la estructura espacial de la respuesta de la señal, al igual que la información polarimétrica puede ayudar a discriminar el hielo de la nieve. Pero, no sé quién contestó esta, pero no es un experto en este campo. Así que, esto es más o menos lo que pensamos. Yo tampoco soy experta en este campo y puede variar, o sea, si quieres ver, digamos, si quieres determinar si hay nieve o determinar dónde hay nieve, tal vez hacer un análisis multitemporal y ver las áreas donde hay hielo permanente y la nieve es dinámica. O sea, la señal va a variar mientras se acumula la nieve. También las propiedades de la nieve pueden variar bastante. Puede haber nieve seca o las características de la nieve puede ser con una gran cantidad de agua y eso va a determinar la magnitud de la señal, la amplitud de la señal. Podrían indicarnos el uso de datos SAR para discriminar características geológicas, contactos, unidades litológicas y estructuras geológicas, fallas, pliegues, lineamientos. Así que el doctor Fielding está respondiendo a esta. Esta es la pregunta número 13. SAR es sensitivo a la aspereza, la rugosidad de la superficie y de las pendientes también. En áreas donde hay poca vegetación, las características geológicas pueden ser distinguidas por las diferencias en la aspereza de la superficie, en la rugosidad de la superficie. En áreas donde hay vegetación, hay que hacer una interpretación geomórfica de la forma de lo que es visible en la señal en relación a las pendientes. Ok, esta es una buena pregunta. La número 14. ¿Qué opinión tienen en cuanto al mercado laboral para los usuarios de tecnologías SAR nuevos en formación o en entrenamiento para los próximos años, en términos de expectativas y oportunidades laborales? Entonces, el doctor Fielding responde que piensa que el expertise en radar va a abrir muchas oportunidades en el mercado. Además, se necesita más expertos en radar que puedan crear algoritmos para procesar los datos de radar y generar nuevos productos. Y para enfocarlos en aplicaciones, en diferentes aplicaciones que se están desarrollando todos los días. Las aplicaciones, cuando me refiero a aplicaciones, son cosas que nos afectan todos los días o potencialmente nos pueden afectar inundaciones, terremotos, sequías, cambio en el uso terrestre, biomasa. Dice que ya hay algunos analistas, ya hay personas que están, o cada vez más hay personas que saben interpretar datos de radar, en el contexto de una aplicación específica, pero se necesitan más personas educadas, entrenadas, más nuevos usuarios en las aplicaciones de radar. Y ya que estas aplicaciones de radar están constantemente incrementando, espero que hayan muchas organizaciones que tengan la necesidad de educar en el tema de radar en el tema de radar para llevar a cabo sus enfoques, para llevar a cabo sus diferentes aplicaciones. Y pienso que radar va a ser de gran beneficio para personas que están buscando posiciones en áreas relacionadas a la observación de la Tierra. Otro dato más es que los datos de radar, hay muchos más datos de radar ahora, especialmente con la era de Sentinel-1, donde esos datos de radar están abiertos al público. Así que desde hace más o menos cuatro años, con la apertura de Sentinel-1, estos datos son accesibles a nivel global y son datos globales. NISAR va a expandir estos datos, va a seguir esta continuidad de los datos de radar. También hay muchas compañías que están tratando de construir sus satélites de radar para incrementar el uso de radar aún más. Así que la necesidad para tener personas capacitadas en radar va a incrementar muchísimo en la próxima década. Ok, esta es una pregunta, la próxima pregunta, número 15, está dirigida a mí. Es alguien que ha hecho las capacitaciones de ARCET pasadas y es una pregunta relevante a una de las capacitaciones. La introducción a radar de apertura sintética. En la sesión 2, al analizar el histograma en el SNAP, no me aparecen los dos picos para separar agua de tierra. La gráfica de mi imagen es una curva de distribución normal. ¿Cómo separar para este caso agua de tierra? La razón que no te aparece en los dos picos probablemente es que el área que estás viendo tiene poca agua. Así que todo básicamente se acumula en una distribución. Así que lo que tienes que hacer es tal vez enfocarte en el área de interés donde hay agua y tierra para ver claramente estos dos picos relacionados a los valores en tierra y los valores de agua. Pregunta 16. ¿Cuál es lo más recomendable? ¿Hacer interferogramas con temporadas de revisita del satélite? ¿Puedo hacer con imágenes anuales o bianuales para datos de investigación? Ok, entonces la respuesta es que el tiempo, el intervalo óptimo depende de las condiciones en la superficie. En áreas donde hay vegetación densa vas a necesitar utilizar intervalos cortos para tener una buena calidad en el interferograma que generas. En áreas, por ejemplo, en desiertos puedes usar intervalos bastante más largos. Y para áreas en altitudes altas o áreas cerca de los, alrededor de los polos, tal vez sea necesario usar imágenes de la misma temporada. Así que de verano a verano, para evitar las condiciones de invierno, digamos, nieve que va a decorrelar, decorrelate los resultados. La siguiente pregunta, la número 17. En investigación de subsidencia o deformación de superficie por extracción de fluidos subterráneos, ¿Cómo considero los movimientos telúricos para determinar qué específicamente cierta deformación es por aguas subterráneas? Wow. Ok. Puede ser una pregunta para Eric. Sí, definitivamente. Sí, no me he dado la oportunidad de escribir en este. Solo lo diré en inglés. El Erethquakes Are going to be mixed in with the Seismic The seismic deformation Will be mixed in with the ground subsidence So The Chief way to tell the difference between The earthquake deformation And the Groundwater deformation Is by Looking at the time History Because the earthquake Has a certain time To it All that deformation Will be At In a Very short interval Whereas the Groundwater deformation Will be Over More gradual Over a longer period Of time So You would likely Have to do What we call Time series Analysis Of the SAR interferometry Ok, entonces para traducir El Dr. Fielding nos indica que La deformación Por movimiento sísmico se mezcla con la deformación Por extracción de fluidos Así que para separar estos Tienes que usar un intervalo de imágenes a través del tiempo Ya que, digamos, la deformación por un terremoto Ocurre en un plazo muy corto de tiempo Y la deformación por la extracción de agua o fluidos subterráneos Ocurre en intervalos de tiempo bastante más largos Así que, digamos, es necesario hacer un análisis multi-temporal Ok, la próxima pregunta Número 18 ¿Cómo puedo obtener procedimientos claros para desenrollar la fase en SNAFU en Windows? How can I get clear guidelines to do the phase unwrapping with SNAFU in Windows? I haven't used SNAFU in Windows Sorry Esta pregunta queda pendiente Ya que el Dr. Fielding no tiene experiencia utilizando SNAFU en Windows ¿Algun otro panelista tiene algo que añadir sobre esto? ¿SNAFU corre en Windows o solo en Linux? Does SNAFU operate in Windows or just in Linux? I believe that Snap includes a version of SNAFU SNAFU that runs under Windows in the most recent versions of Snap Ok And ICE also ICE, correct me if I'm wrong, Eric It calls SNAFU also, right? Yes, ICE includes SNAFU But ICE only runs on Unix and Linux machines It doesn't run on Windows Ok You can't compile it from scratch in a Windows machine? I don't know, maybe you can I think most people use virtual machines that are running Linux Ok Ok, la siguiente pregunta, la número 19 Al utilizar las imágenes SAR de Sentinel-1A y B Por la longitud de onda solo puedo modelar DIN SAR A nivel de superficie Puesto que en áreas petroleras con alta densidad de cobertura ¿Qué imagen puedo utilizar en Snap o en otro tipo de software? Ok, so the question is more of the type of image that you can use to do DIN SAR In areas where there's oil extraction activities that are forested I tried to provide a response, I think Do you see that in the document? Oh, I see, okay Sorry Ok El Dr. Meyer indica que Sentinel-1 proporciona datos en banda C La aplicación de estos datos para hacer INSAR en áreas con una vegetación densa Es limitado ya que hay una decorrelación en áreas con vegetación densa, con alta vegetación Así que vas a tener que trabajar con datos de banda L Estos datos de banda L Los puedes obtener del ALOS-2 Que es un satélite japonés Con un sensor en banda L O tal vez de SAOCOM, que es un satélite de la Agencia Espacial Argentina De banda L Los datos de ALOS-2 necesitas obtener permisos especiales O sea, necesitas básicamente presentar una solicitud Para indicar para qué quisieras utilizar tus datos Hay datos viejos, digamos, de JAXA, que es la Agencia Espacial Europea Así que el satélite Antes de ALOS-2 se llamaba ALOS Y este satélite tenía un sensor de radar en banda L Que se llamaba PALSAR Y estos datos fueron recolectados a nivel global Desde el 2006 al 2011 Y estos datos están disponibles en el Alaska Satellite Facility Sin costos, los puedes obtener Ahora, si obtienes datos de ALOS-2 Que son operacionales Los puedes procesar en SNAP El Dr. Meyer no está seguro Sobre la versión más reciente de SNAP Pero él piensa que en el futuro Van a haber versiones de SNAP Donde puedes ingerir datos de SAOCOM También el software de JTL que se llama ICE Lo puedes utilizar para procesar datos de ALOS y ALOS-2 Y Sentinel-1 Los datos de NISAR Que es el satélite que vamos a colocar en órbita A principios del 2022 Y tendrá un sensor en banda L Un sensor de radar Será muy útil para monitorear este tipo de cosas Extracción de petróleo Deformación en la superficie por extracción de petróleo Ok, la siguiente pregunta Número 20 ¿Qué procesamiento es aconsejable hacer a las imágenes de ALOS-PALSAR Para detectar inundaciones en una zona muy plana O de llanura De gran extensión Donde encuentro mucha agricultura Para evaluar vulnerabilidad hidrológica Ok, entonces Lo primero que debes hacer es Aplicar un filtro para eliminar el ruido El speckle, el moteado Y después Aplicar límites de valores De DB, de backscatter Para identificar las diferentes clases Esto escribí yo, Erika Y yo pienso que tal vez para agricultura Sea una buena idea Probar el Sentinel-1 también, ¿verdad? Definitivamente Porque si tenemos más gramíneas Tal vez la banda C Exacto Así que en áreas donde hay poca vegetación La banda C de Sentinel-1 Genera muy buenos resultados Y puedes identificar áreas inundadas Áreas agrícolas inundadas Llanuras inundadas Y hay un proceso Hay una serie de pasos Para procesar las imágenes Por lo menos las imágenes de Sentinel Primero le aplicas una corrección Radiométrica Después aplicas un filtro Y después aplicas una corrección geométrica Y estos son temas que hemos cubierto En las capacitaciones de RCEP anteriores Entonces aquí hay una referencia En el documento en línea De una publicación Que explica una metodología Para identificar áreas inundadas Ok, la siguiente pregunta En el Perú existen y se siguen realizando pruebas Para identificar y cuantificar superficie de cobertura De bosques secos En ámbitos de Lambayeque y Piura En algunas dificultades detectadas Hacen mención respecto a la interacción De la tecnología SAR Y las zonas de colinas y montañosas ¿Existen mejoras en estas técnicas En zonas como las mencionadas? ¿Se conoce alguna constelación o banda En la cual podría probar Para tener mejores resultados? Ok, entonces La respuesta es que Hay varios aspectos Que pueden estar afectando tu imagen En áreas montañosas Puede ser El layover Y si es el layover Entonces esto puede ser reducido O este efecto puede ser reducido Al seleccionar datos Con ángulos Lo que llamamos el look angle Que sean más grandes Otro aspecto por considerar Es que en áreas Con pendientes Que miran hacia el sensor Estas áreas Estas áreas pueden ser Un poco más brillantes Que lo normal Que áreas aledañas Y esto puede ser En parte corregido Al aplicar Una corrección Radiométrica Del terreno Así que esto resulta En lo que le llaman Imágenes RTC Radiometric Terrain Corrected Images Y en el SAR Handbook Que recientemente se publicó Y tienen el enlace aquí En el documento De Google Ahí hay todo un artículo Sobre estas imágenes El procesamiento Que se le ha aplicado A estas imágenes Las correcciones Que se le han aplicado Something extra About RTC Images France That you might That you could add Maybe is That there are RTC Images In the Alaska Satellite Facility For Palsar Yes So for ALOS Palsar We have operationally Processed All data sets To RTC Images For Sentinel One We don't have An operational Product But we do have The capability To process Selected scenes To RTC products Using A service That we call Hype So If users are interested I can add a link To Hype real quick And they can Sign up And ask for Access Over limited areas Ok Entonces El doctor Meier nos indica Que en el Alaska Satellite Facility Que es el Centro de archivo Donde pueden Bajar datos De radar Tanto de Sentinel One Como de ALOS Palsar Ellos Han Aplicado Esta Este procesamiento Este Radiometric Terrain Correction A todo El archivo De imágenes De Palsar Así que este Es el archivo De imágenes De Palsar Que cubre El periodo Del 2006 Al 2011 Todas tienen Esta corrección En relación A las imágenes De Sentinel One Nos indica Que nada más Hay ciertas imágenes Que se les ha aplicado Esta corrección Pero Que si A ustedes Les interesa Pueden Tienen un servicio En línea Que se llama Hype Y ustedes Y ustedes Pueden Pueden Registrarse Para tener acceso A este servicio Y aplicarle Esta corrección A las imágenes De Sentinel One Que sean De su interés Y él Nos ha puesto El enlace Aquí En el documento De Google Hype Three Processor Ok Pregunta 22 ¿Cuál sería El proceso El procedimiento O metodología Utilizada Por Sentinel One SAR Para generar Un modelo De altimetría Con elevaciones Similares A SRTM ¿Hay algún curso Disponible Para aprender A pasar De interferencias Programas A modelos Digitales De elevación? Ok Entonces el doctor Meyer nos indica Que el proceso Para procesar Datos De INSAR Para generar Un modelo De elevación Digital Tienen un Tienen un escrito Un documento En línea Que explica Este proceso Y aquí Aquí está El enlace Dice que El problema Es que La fase El impacto De la fase De otras señales Otras señales Aparte De topografía Como por ejemplo Como por ejemplo De formación Entonces Hay que tomar en cuenta Que Dentro de la fase Hay varias señales Está la La información Sobre topografía Y esta información Sobre deformación Así que hay que Separar Estas Estas Diferentes Partes De la señal Para llegar A La topografía Y una cosa Que hay que tomar En cuenta Es Lo que le llaman En inglés El baseline De Sentinel 1 Que es muy corto Así que Debido a que Este baseline Es muy corto Los modelos De elevación Digital Creados Con Sentinel 1 INSAR Son de Relativa Baja Calidad Nos indica El doctor Fielding Que INSAR Repeat Pass INSAR Con Sentinel 1 Siempre va a tener Algo de errores Debido a Cambios Temporales Entre las dos Imágenes Áreas Donde hay Bosques Por ejemplo Los árboles La vegetación Va a causar Pérdida De 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 coherencia Lo cual Va a Degradar La La Observación La medición En la Otra Fuente De error Son Cambios En La Humedad La distribución De la humedad En atmósfera Entre las dos Fechas Entre las dos Imágenes Que se Utilizan Así que Si vemos Ejemplos Como SRTM O Tandem X Estas dos Misiones Utilizan Dos antenas De radar Para adquirir Datos En un Solo Pase Así que Debido A esto Que estamos Adquiriendo Los datos En un Solo Pase Porque Tenemos Dos antenas De radar Esto Remueve O elimina Muchos De estos Errores Estas fuentes De errores Que mencioné Um Up front Would you Want to Mention Some Of The Data Recipes That You Have Yeah There Might Be A Data Recipe On Doing DM Mapping Yes Um I Can I Can Look That Up And Paste It In Okay El Alaska Satellite Facility Tiene Unas Unas Guías Para Hacer O Generar Diferentes Tipos De Productos Utilizando Imágenes De Radar Ya sea De Sentinel O De Alos Palsar O Diferentes Tipos De Datos Y Una De Las Guías Que Tienen Le Lama Recetas Es Para Generar Un Modelo De Elevación Digital Y Entonces Él Va A Poner Ese Enlace Aquí Pero Tengan En Cuenta Los Aspectos Que Se Se Han Mencionado Las Fuentes De Errores Al Generar Un Modelo De Elevación Digital Con Sentinel 1 La Siguiente Pregunta Pregunta Número 23 Para Observación De Buques En Actuidades De Pesca En El Océano ¿Qué Polarizaciones Son Las Óptimas ¿Qué Bandas Son Las Óptimas? Si Alguno De Los Panelistas Ha Trabajado En Algo Similar So To Detect Shipping Activity In The Oceans Which Are The Optimal Polarizaciones Or Bands To Use Are Eric Do You Want So I Think Overall For Ship Detection Higher Resolution Will Be Beneficial So If You Have High Resolution Data Mostly From X Band You Just Will Get More Information About Ships You Improve Your Ability To Detect Ships Of Small Spatial Extent And The Individual Scatterers On Ships Develop More And You Just See More Details That Make It Clear That What You Looking At Is A Ship The Disadvantage Of The Higher Resolution Sensors Is That They Don't Have As Much Spatial Coverage So If Your Goal Is To Look For Ships Along The Entire Coastline Or In A Bay Or In A Very Large Water Body Then You May Have To Compromise Between Spatial Resolution And Spatial And Sort Of Footprint Or Spatial Extent Of The Dataset In Terms Of Polarization I I'm Not Sure If There's A Big Difference Between The Different Polarizations Using H H Will Emphasize The Double Bounce Information More But Does Have A Higher Risk Of Getting Information From Wind Driven Oceans Across Polarized Signal Might Be More Useful I Can Say For Sure If There Is A Polarization Preference Maybe Eric Or Erica Can Say More About That Yeah I I Have No Experience With This So Unless Anyone Else Has Anything Else To Add I'll Just Translate What You Said France Okay 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 Así que nos indica el doctor Meyer que lo más útil para esta aplicación es usar imágenes de alta resolución Ya que los barcos tienden a ser pequeños, así que mientras más alta la resolución, más posibilidad hay de detectar el barco, más detalles hay. Ahora, la desventaja de utilizar datos de radar de alta resolución es que la cobertura espacial no es tan extensa. Así que si quieren monitorear un área, un cuerpo de agua o una costa bastante extensa, entonces hay que determinar qué es lo óptimo, la resolución espacial o la resolución temporal. Así que en términos de la polarización, no está seguro cuál polarización hace la mayor diferencia. Es posible que HH tenga una respuesta mayor a las estructuras de un barco, pero también hay más susceptibilidad de que la señal también se contamine cuando hay mucho viento. El viento lo que hace es que causa mayor aspereza, mayor rugosidad en la superficie del agua, lo que causa que haya una mayor reflexión de la señal de vuelta al satélite. Así que es cuestión de simplemente probarlo, probar cuál polarización sería la más adecuada. Cuando usan la polarización cruzada, no van a tener tanto este efecto del viento en el agua, pero no estamos seguros qué tan efectivo sea para detectar un barco. Ok, la próxima pregunta, la número 24, ¿es posible visualizar con imágenes SAR un evento de inundación puntual de corta duración en una ciudad? Ok, so is it possible to use SAR images to look at short-lived floods, something like flash floods in cities? La respuesta que tenemos es que depende de un par de cosas. Si el instrumento de radar tiene una adquisición predeterminada, digamos como Sentinel-1, entonces el satélite tendría que estar en la órbita indicada para adquirir los datos en esa área que se acaba de inundar. En otros casos, como en el caso de satélites comerciales, estos satélites pueden ser dirigidos o programados para adquirir imágenes sobre áreas específicas, en tiempos específicos. Pero todavía es difícil o imposible capturar estos eventos que ocurren muy rápidamente en áreas urbanas. Pero en cualquiera de estos casos, la resolución espacial necesitaría ser lo suficientemente alta para poder caracterizar adecuadamente las inundaciones en áreas urbanas. Ok, y para añadir a eso, el doctor Annelser nos indica que si el instrumento SART tiene una programación predeterminada en órbita perfecta para capturar datos sobre la ciudad, entonces sí sería posible. En algunos casos hay un charter internacional donde se activan los recursos satelitales para monitorear un área que está en peligro de un desastre o donde ha ocurrido un desastre. Y en el caso que se active la carta, lo que llaman el International Charter, o la carta internacional, entonces los datos satelitales son compartidos. Tanto datos abiertos como datos comerciales. Pregunta 25. ¿Qué limitaciones tiene la tecnología SAR para la detección de bosques secos y amazónicos? Así que nos responde la doctora Pinto, Nayara Pinto, que el volumen de datos para calibración de los modelos. Ok, yo no estoy segura si esta pregunta es acerca de mapeo de los bosques o mapeo de deforestación. Pero en los dos casos es muy importante tener una definición de bosque que es diferente en los diferentes países de la Amazonía. Y tradicionalmente, históricamente, esta definición es baseada en datos de Ópticos, datos de Landsat. Así que el primero paso sería desarrollar sitios de calibración donde se sepa dónde están los bosques, cuál es la cobertura. Y baseado en esto podemos hacer modelos. Pero sí sabemos que los árboles tienen una contribución grande de HV y por eso se ven muy distintos de otros tipos de vegetación. Se puede distinguirlos de pasto, de vegetación de gramíneas y de sitios urbanos. Erika, no sé si quieres completar esto. Me parece una pregunta muy general acerca de usar aplicaciones para bosques. Sí, yo creo que como radar es sensitivo a la estructura y al contenido de agua de la vegetación, entonces se pueden detectar o puedes caracterizar diferentes tipos de bosques en base a su estructura. Y si tienes información polarimétrica, puedes hacer esto aún mejor. Sí, Erika, sí, no solo me gustaría añadir, no sé si va en ese sentido la pregunta, de que por ejemplo en los bosques que tienen un alto contenido de biomasa, porque la pregunta está en cuáles son las limitaciones de usar SAR para monitoreo de bosques. Tal vez mencionar que, por ejemplo, si hay mucha concentración volumétrica, mucha biomasa, los datos radar tienen un punto de saturación, dependiendo de la banda que se esté utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando banda L, creo que se satura a los 100 megatons por hectárea, por toneladas por hectárea, y si se está utilizando banda C, se satura mucho más rápido. Solo para mencionar. Sí, muy buen punto, muy buen punto. ¿Algo más para añadir de Franz o Eric a esta pregunta? Ok, seguimos. Entonces, la pregunta número 26. ¿Pueden indicarme cuáles son los paquetes de programación en R para trabajar o procesar con imágenes de radar? A los Palsar, SRTM, Aster, SAR. Así que esta pregunta se la difiero a alguno de los otros panelistas que usen R. Entonces, no sé si no hay más fundamental capabilities en R para SAR data processing. Of course, once data are processed to a certain level, say, once image time series were generated and are available, say, as geotiffs and calibrated, then just usual analytics methods in R should be able to be applicable. So, I don't know of any way to do INSAR, for instance, in R, but I'm not an R expert. I'm not sure if Eric or anybody else has worked with R before. I know it is a statistics package. Así que el doctor Meyer nos indica que él no sabe o desconoce si R tiene esa capacidad de hacer el procesamiento de imágenes de radar. Probablemente no la tenga. R es un paquete estadístico. Lo que sí puedes hacer es hacer tu procesamiento de las imágenes con otros paquetes e ingerir esas imágenes ya procesadas, listas para analizar, ingerirlas en R y hacer tu análisis utilizando R. Sí, también solo para añadir que en el SAR Handbook, el capítulo 7, que se enfoca en hacer análisis estadísticos, así es como todo se basa en R, pero ya con un producto procesado de radar y solo se hace el análisis estadístico utilizando R. Y los ejercicios están en el SAR Handbook. La siguiente pregunta, número 28. ¿Hay alguna posibilidad de organizar una formación R-SET para INSAR multitemporal con GIANT o STAMPS? O en su caso, recomendarme algún MOOC para esta formación. Entonces, el doctor Fielding nos indica que hay cursos cortos organizados por una organización que se llama UNAFCO sobre el análisis de INSAR multitemporal, incluyendo GIANT y STAMPS. Entonces, él ha incluido un enlace al curso. Dice que todos los cursos están en inglés y algunos tienen las grabaciones también accesibles. Ok. Entonces, seguimos a la siguiente pregunta, que vendría siendo la pregunta 29. Al realizar el seguimiento semanal de la deforestación en Google Earth Engine con datos ópticos y de radar, observamos un desfase en la detección temporal con radar respecto a los datos ópticos. Detectamos primero los cambios en imágenes ópticas y posteriormente, 15 días, se observa el cambio en imágenes de radar. ¿A qué se debe esta diferencia temporal? ¿France or any of the panelists? ¿Esta es la pregunta en GIE? Sí, la número 29. Sí, lo especulé. Si miras justo debajo de la pregunta. Ok. Ok. El doctor Meyer ha contestado a esta pregunta. Nos indica que, especulando, de que al hacer monitoreo de deforestación utilizando Google Earth Engine con imágenes ópticas y de radar. Sí, sí, sí. Ah, sí, lo siento. Estaba leyendo la pregunta. Dice que probablemente puede estar relacionado al intervalo de tiempo de las imágenes. Entonces, puede ser que las imágenes ópticas fueron adquiridas justo después de la deforestación, del evento de deforestación, mientras que las imágenes de radar fueron adquiridas más tarde. También puede que esté relacionado cómo el mapeo de la deforestación utilizando radar fue llevado a cabo. Si la metodología fue basada en 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 la amplitud de las imágenes de radar nada más puede ser que la amplitud de los de de la señal de radar se mantuvo igual aún después que el área fue deforestada ya que los árboles que han sido talados pueden tienen una alta rugosidad y por eso es que es muy posible que la amplitud de de la señal de radar haya sido alta. Y es posible que esta amplitud disminuyó después de que los árboles fueron removidos 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 exacto exactamente gracias así que nos indica que esto le está especulando pero que desconoce de de los datos o del método que se utilizó pero hay un un paper ahí abajo que que discute esto y yo pienso que si había como evidencias que habían troncos en el suelo y por esto piensan que el backscar estaba más más intenso luego después del corte Muy bien y ahí Inayara incluyó una un enlace a una publicación relacionada a esto Ok la pregunta número 30 si mi área de estudio es pequeña a lo mejor no puedo apreciar los interferogramas correctamente por eso yo creería que es mejor trabajar con toda la imagen ¿estoy correcta? So if my study area is small maybe I cannot appreciate the interferograms correctly and it is for this reason that I think that it is best to work with the entire image is that correct? I would say not to the extent it is said here I think what the author might try to say is that if I'm looking too closely I may not see face patterns anymore that will help me interpret what deformation is going on so it does make sense to include areas around the main zone that may have changed particularly because it's a double differencing method so we only can see spatial variations spatial and temporal variations of deformation so it does make sense to include a certain area around a location that is suspected to may have deformed I wouldn't necessarily go as far as to say that you have to always process the entire frame for Sentinel that's actually often true that some of the steps in a workflow do require a fairly substantial image to be processed initially but the analysis doesn't necessarily have to be done on the full frame just large enough so that unaffected areas around an affected area are still included that's what I would say if I understand the question right I'm not sure Eric if you have any input yeah I have the same thought that you need to have like a minimum area of maybe 10 by 10 kilometers by 10 kilometers or maybe five kilometers by five kilometers to be able to interpret your into her house you don't need the whole 250 by 250 kilometers scene of Sentinel ok entonces el doctor meyer y nos indican que básicamente quieres un área lo suficientemente grande para ver los patrones de deformación así que necesitas tener un área lo suficientemente extensa donde incluyes áreas tanto el área afectada como el área no afectada la siguiente pregunta pregunta número 31 para el reconocimiento de cultivos en sus diferentes etapas fenológicas de desarrollo se ha trabajado mucho con imágenes ópticas pero problema es que no es posible dar seguimiento completo por la cobertura de nubes que se presenta con datos SAR que se ha hecho al respecto se ha llegado a reconocer cultivos en sus diferentes etapas de desarrollo con datos SAR OK OK so the question is to recognize different crops during its different phenological stages of growth there's been a lot of work with optical images but the problem is that it's not possible to really follow this growth evolution because of cloud coverage has anything been done related to this using radar data can you identify crops at its different stages of growth with radar data so this is still a research area there's a large long text that was pasted below I hope you don't have to translate everything there is some work that's being done by various researchers we pasted in that text below there's a couple of papers from 2018 by the group around Paul Sequeira where they have used time series of Sentinel-1 data to not only identify where active agriculture is happening but also to start discriminating certain crop types it will be easier to discriminate crop types that have different structure so SAR is very physical in the way it sees the ground so objects that have significantly different structure from each other they are easier to discriminate say corn can be easier discriminated from potatoes than maybe from certain grain types because if they are very different or more similar structure so the more different the structure is the easier they can be discerned and there's a little bit of work that has been published already with L-Band with NYSAR we're expecting that the quality of crop classifications will improve to what extent is unclear because there's not yet a lot of experience with dense time series of L-Band data maybe some from UAVSAR in the Sacramento Valley but I'm not sure if anybody has looked at crop classification for these data sets ok el doctor Mayer nos indica que si hay métodos que más que nada lo que hay que lo que es importante es tener imágenes multitemporales para poder discriminar diferentes tipos de cultivos especialmente en las diferentes etapas de crecimiento y esto está todo basado en la estructura de los cultivos así que es más fácil diferenciar cultivos que estructuralmente son muy diferentes como digamos un cultivo de maíz a un cultivo de papa digamos hubo un curso de ARCET el último el del 2018 la capacitación avanzada de ARCET creo que fue el segundo seminario estuvo enfocado en la utilización de radar para identificar cultivos y hacer mediciones de humedad del suelo en áreas de cultivo este curso fue dictado por la doctora Heather McNair y ella utilizó hizo una demostración utilizando imágenes de banda C del satélite radar SAT así que los que le interesan este tema de agricultura pueden visitar ese curso que está en línea esa capacitación también ARCET tendrá otra capacitación avanzada a finales de agosto principios de septiembre de este año y uno de los temas que estamos tratando será agricultura nuevamente tendremos un seminario por la doctora Heather McNair que se enfocará en la identificación de diferentes tipos de cultivo utilizando imágenes de radar regresando a la página Google al documento Google aquí el doctor Meyer ha puesto algunas referencias de publicaciones donde han utilizado imágenes radar para identificar diferentes tipos de cultivo una es utilizando imágenes de Sentinel 1 ok entonces seguimos a la pregunta número 32 se pueden utilizar datos Sentinel 1 SAR para estimar la altura de bosque nativo o también pueden utilizarse para diferenciar las etapas iniciales y medio hay alguna metodología o técnica o método que puede utilizarse para este propósito y esto se lo difiero a algunos de los panelistas y creo que esta está muy relacionada también al SAR Handbook que recientemente fue publicado y uno de los enfoques de uno de los capítulos fue este tema sí yo creo que Franz ya lo incluyó aquí el capítulo número 4 del SAR Handbook que está disponible que es de acceso público contempla los métodos para estimar altura de bosque utilizando datos radar y están los scripts están disponibles para estimar altura de bosque y también una parte teórica que explica cómo se puede realizar este análisis y el link está incluido acá yo creo que Nayara también incluyó añadió un poco la respuesta después Nayara ¿te gustaría añadir algo? ¿cómo? En la pregunta número 32 acerca de las metodologías que existen para estimar altura del bosque así los bosques más altos se mueven más que los bosques más bajos más cortos pero esto no es una relación física muy robusta es posible derivar un modelo empírico estatístico local que se usa a calibración de altura del bosque y datos de correlación de coherence para hacer un mapa de altura de altura del bosque pero no pienso que esto vaya a funcionar con la banda C porque la banda C va a se correlacionar muy rápido y mismo con la banda L va a ser difícil ahorita porque hay por lo menos no sé 40 días entre los datos de ALOS 2 que también no son gratis pero con ISAR va a ser posible avaliar esta posibilidad no hay muchas publicaciones pero con ISAR yo pienso que va a ser posible hacer un test y a ver si podemos utilizar de correlacion para obtener modelos locales de altura del bosque si el capítulo de PAU si quieran está basado en datos ALOS y LIDAR para crear un modelo local ok entonces seguimos a la siguiente pregunta la número 33 que piensan de la capacidad de Sentinel 1 para realizar análisis multitemporal INSAR sobre volcanes activos pero de dimensiones pequeñas caso específico la última etapa eruptiva del 2018 del volcán ANAC Krakatau esto en relación al explotar el potencial de datos abiertos como Sentinel 1 así que el doctor Fielding nos indica que Sentinel 1 adquirió varias imágenes durante la erupción del volcán ANAC Krakatau en el 2018 y estas pueden ser utilizadas para ver la evolución de la isla durante la erupción y que estas imágenes de radar fueron muy útiles en esta área que se caracteriza por una cobertura nubosa bastante constante dice que durante las etapas de extrema erupción habían fragmentos de rocas que estaban había muchos fragmentos pequeños de rocas y que la señal de radar estaba interactuando con estos pequeños fragmentos de rocas en el aire lo cual no permitió visualizar digamos con las imágenes radar parte de la isla dice que esto fue una situación fuera de lo usual que no había visto anteriormente y fue necesario ver las imágenes explorar las imágenes de alta resolución así que lo que ocurrió aquí es que habían pequeños fragmentos de rocas que como parte de la erupción en el aire en atmósfera y la señal de radar estaba interactuando con estos pequeños fragmentos lo cual opacó parte de la isla muy unusual situation I've never seen before sé que fue algo muy muy fuera de lo usual algo que no había visto anteriormente la siguiente pregunta la número 34 ¿cómo se puede acceder a los laboratorios open SAR lab de Alaska SAR facility envío una solicitud de validación de usuario hace aproximadamente un mes y no he obtenido respuesta de verificación de mi cuenta el doctor Meyer responde que gracias por esta pregunta que por favor le envíes un email a la dirección que ha puesto aquí en el documento de Google y él le dará seguimiento con su equipo y sí estoy supongo que lo que sucedió es ahora el sistema está en beta test so they have received some instructions to go easy on adding new users and they may have gone a little bit overboard with their restrictions so I will follow up so if that person whoever sent that question could send me an email with their username and so on so that I can follow up with the team and answer resurrect the application and get it approved ok así que nos indica el doctor mayer que el sistema está en en la etapa beta de desarrollo y básicamente han estado añadiendo nuevos usuarios poco a poco pero que por favor le envíen un email directamente a él y él le dará seguimiento a esto la siguiente pregunta la 35 se puede obtener algún tipo de índice de vegetación desde imágenes SAR can you create a vegetation index using SAR images yeah I just want to mention that in the SAR handbook we covered that and we have created ay perdón estoy en el SAR handbook el cálculo de índices a partir de imágenes radar está explicado hicimos una guía rápida y puse el link acá está el radar vegetation index y radar forest degradation index y ahí está el link donde pueden ver cómo se puede calcular y se necesitan datos poligramétricos 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 ok entonces esa eso es en parte la pregunta 36 también se puede calcular humedad del suelo y biomasa con imágenes de sentinel oh no lo puse en el lugar incorrecto es la 35 sí sí ahí está así así que a la pregunta 36 entonces se puede calcular humedad del suelo y biomasa con imágenes de sentinel sí sí Así que el capítulo 5 del S.A.R. Handbook explica cómo calcular biomasa. ¿A partir de imágenes de radar incluyendo Sentinel-1? No, se basa en datos a los pálsar por el mismo tema de saturación. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Capabilidades de Sentinel-1 a la biomasa son limitados a la biomasa. Sí, 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 sí. Lista de JPL de JPL de JPL te puede decir algo sobre esto. Pero JPL has estado trabajando en usando Sentinel-1 as a source for soil moisture information to add to the passive data from SMAP so there is a day there is information on soil moisture in Sentinel-1 of course especially in places where the soil is not covered in a lot of vegetation so for both of these applications the limited ability to penetrate limit a little bit what Sentinel-1 can do it works well in areas of low vegetation like savannas, campos of cultivars so the SAR handbook explains how to calculate biomass and this is using an example of images of Alos Palsar, which is Banda L, but they can apply the same method using Sentinel-1 in areas of lower biomass, in areas of cultivars, let's say. Para calcular la humedad del suelo, el satélite SMAP de la NASA, el Soil Moisture Active Passive, utiliza imágenes de Sentinel-1 en conjunto con datos de SMAP, del radiómetro Banda L de SMAP, para generar productos de humedad del suelo y hay documentos que explica cómo se utilizan los datos de Sentinel-1 para generar mapas de humedad del suelo, explica el algoritmo que se utiliza y yo puedo poner ese enlace ahí. Ok, la siguiente pregunta. Para interpretar un interferograma en una ciudad poblada que consume mucha agua subterránea, ¿qué otros factores debo de considerar para establecer que la deformación es causada por dicho consumo? Creo que hay una respuesta de Eric, justo debajo de eso. Ok, el Dr. Fielding nos indica que para estudiar hay que ver los interferogramas a través del tiempo, multitemporales, ¿no? Para poder identificar dónde, cuándo y cómo la superficie, y qué tanto la superficie está subsidiendo. Así que es posible hacer una correlación entre la ubicación, dónde está ocurriendo esto y cuándo está ocurriendo. Ok, explico eso de nuevo. Es posible correlacionar el punto y el periodo de cuándo ocurre la deformación en la superficie con la extracción de aguas acuíferas. Sí existen récords de uso de agua, eso es muy importante. Así que es correlacionar esta deformación con la extracción de agua, utilizando récords de uso de agua. Para comprobar la causa de la deformación en la superficie, lo más probable es que necesiten información adicional, tal como medición del nivel de agua en los pozos. o en los acuíferos. Ok, ¿algo más para añadir? ¿Alguna otra pregunta? Estamos al final de la hora. Ok, entonces, pues ya hemos finalizado esta sesión, ya estamos al final de la hora. Muchas gracias a todos los participantes, todo el interés, a todos los panelistas. Muchísimas gracias, Erika, y a todos. Muchas gracias, Erika, esto fue divertido. Muchísimas preguntas, muy diversas. Gracias, esta ha sido una excelente sesión en colaboración con el Dr. Franz Meyer de la Alaska Satellite Facility, y espero que hayan aprendido algo nuevo y que sigan utilizando radar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Sean buenos días. Bye. Hasta luego. Chao. Un saludo. Gracias. Gracias.